...de la capital cusqueña y un sabor escondido. La idea es descubrirlo con paciencia para que tu paladar goce. Las nuevas propuestas de cocina en la ciudad imperial utilizan insumos locales y técnicas vanguardistas. Hay para todos los presupuestos. María Fernanda Delgado fue testigo como sus habitantes aún guardan con recelo sus recetas caseras y solo algunos antiguos comedores sirven los guisos de toda la vida, como en el Mercado de San Pedro, por ejemplo. Allí brinda un abanico de posibilidades, su patio de comida y esto es lo que encontramos. ¡Vamos para Cusco! ¡Causacho, Cusco! La ciudad imperial nos recibe con los platos abiertos. Sí, así como lo escucha, los platos. Y es que no hay nada mejor que probar los divinos manjares que el ombligo del mundo le regala a sus compatriotas... ¡Qué rico! ...y a los turistas. Para chuparse los dedos. Y se están invitados desde ya a degustar todo lo mejor del Cusco. Vienes siempre acá al Mercado de San Pedro a comer. Claro, aquí es donde se come más rico. ¡10 puntos le pones a la comida! ¡Uy, 11, 11! En la boquita me va a dar a ver. ¡Oh! ¡Buenazo! Acompáñenme en esta ruta llena de sabor y sobre todo mucha historia y tradición. Y a 10 minutos del centro de Cusco hemos llegado a la calle Centenario, donde nos espera una de las picanterías más tradicionales en Cusco. ¡Bienvenidos a la Cuscañita! ¡Pasen! Estoy acá porque me han dicho que es una de las mejores picanterías en Cusco. Creo que sí. Esperemos que sea de tu agrado. ¡Uy! Me imagino porque al olorcito ya me cautivó. Yo creo que sí. ¡Yo tengo que entrar! Hoy nos servimos los mejores platos de la carta según la recomendación del chef. ¿Cuántos platos tiene la carta de la cojín? Un promedio de 45 platos aproximadamente y casi todos son tradicionales. Bueno, hemos llegado a la cocina de la Cuscañita. Estamos con Olimpia. Eres la maestra del Chiriuchu. ¿En qué consiste? Se lleva, bueno, cancha, lleva su gallina, lleva también su cuy, su queso. ¡Oh, su madre! Eso estaba como para alimentar al batallón del sexto día. Lleva el famoso guaychulo. ¿Guaychulo? ¿Eso es chorizo? Es chorizo. ¡Hala, qué rico! Chalona, la chalonita. ¿La chalonita es carne de qué? Es carne de cordero, pero disecada. Ah, ok. ¿Y eso qué? Es un picarón de gigantes. No, son las torrejas. Torrejitas. ¿De qué? ¿Qué tienen esas torrejas, Dios mío? Son gigantes. Lleva, pues, este, lo que es harina, huevo, zapallo licuado. ¿Ya? Y este es el cochayuyo. ¿Huevera de pescado? De pescado, claro. Es un bufete en un solo plato. No, 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 no. Son las 12 y dos, justamente a la hora del Richie, como se dice. Ah, sí, es justo. Hoy día, ¿qué vamos a probar? Un chiriuchu. Está bien grande la porción, ¿ah? Sí. A ver. La idea es que sientas todos los sabores al mismo tiempo. Una mistura de sabores. Se me van los pies. Y después de este chiriuchu, nos toca probar el cuy. Gracias, Dios, hoy. Lo mejor de este restaurante es que puedes disfrutar de un show de danzas de la región mientras comes. Y también te sacan a bailar hasta que se te vaya el oxígeno. Y en esta ruta gastronómica no podemos dejar de venir al mercado más famoso de esta ciudad donde la comida está pa' comer y pa' llevar. Y obviamente, si la billetera no está tan gruesa, tienes que venir al mercado de San Pedro porque acá vas a comer bien rico. Y también, bien servido. Y también, bien servido. Señorita, ¿tú qué vendes? Acá vendes tu menú rico. Almuerzo, sopa de chuño, lomo saltado, pescado frito. ¿Rayo o no? Sí, rayo. Acá está ahí el chuño. Qué rico, calientito. Calientito. A ver, ¿se puede probar un poquito o no se puede probar? Claro. Qué rico. Y esta sopita, ¿es nutritiva o no es nutritiva? Nutritivo. Porque el chuño es la reserva desde los, o sea, desde los incas que nos ha dejado, ¿no? Pero aquí en el mercado de San Pedro hay de todo y hasta para los turistas hay atención. ¿Qué es lo que vende? ¿Cuál es tu menú? Ceviche. Ceviche. Nada más que ceviche. ¿Cómo que ceviche? El ceviche acá en Cusco, en San Pedro. Muy delicioso porque le agregamos los humos naturales que hay en Cusco. Y acá vienen también turistas, ¿no? ¡Ay, sí! Una prueba, Miriam. Tiene sus autógrafos de los famosos. En japonés. Acá dice delicioso ceviche y sabor de mamá. Esto me ayuda para que cuando un turista no sabe hablar español, y si es de Japón, le enseño. Sudáfrica. Mira, ve. What's amazing. ¿Qué beer divers? China. ¿A quién tiene China? Mira, Gochi, por favor. ¡Qué beer de acá, San Pedro! Así como se recursean estas señoras con su rico menú, a una hora del centro en el Valle Sagrado, llegamos a otro destino, que promete darnos a probar algo diferente. Y siempre hay opciones diferentes para comer, así para llenarnos el estómago. Así que hemos llegado a Pacarina del Itaier, donde las opciones son completamente diferentes. ¿Quiere esconder conmigo? Y lo siempre. Acompáñame. ¡Torpe! ¡Torpe! Aquí hemos hecho un ají de quinoa. No utilizamos pollo, ni quesos, ni leches. En este caso hemos usado la quinoa, le hemos puesto un cachito de queso vegano, y arriba le hemos puesto este concepto del lomo saltado, pero súper sano, que en vez de carne tiene los hongos, pero igual tiene todos estos ingredientes del lomo saltado, ¿no? Si eres de aquellos que te gusta comer sano y sin animales, esta es la opción perfecta. Junto a un ceviche de champiñones, milanesa de berenjena con tallarines, estofado de hongos, entre otros. Pero paramos de engordar para poder transportarnos a un rinconcito muy acogedor. Bueno, y obviamente cae la noche y las pizzerías abren y el aroma se siente hasta acá. Hemos llegado a Ches Magui, porque es una de las mejores pizzerías que hay en el centro de Cusco, así que vamos a comer pizza artesanal. Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maricita? La pizzería es una de las más famosas acá en Cusco. Sí, obviamente. Por algo tiene que ser. 100% seguro. Me imagino que voy a comer buenazo, entonces. Lo más rico que vas a probar de pizzas en toda tu vida. En esta acogedora pizzería que tiene colgada las más extrañas antigüedades, el calor del horno hará que te olvides de tus preocupaciones. En esta pizzería han vuelto parejas que se han conocido aquí después de 20 años. Yo tengo fotos, hay evidencia. Entonces hoy día voy a conocer el amor de mi vida también. Mira, que la verdad es que no hay mucha gente acá y te voy a comenzar todo yo. Bueno, si me haces una pizza así rica, me caso. Al instante. Soy bien fácil, ¿no? Ah, es normal. ¿Qué vamos a probar el día de hoy? Es esta pizza que se llama Insurrecta. Ok. Que fue el resultado cuando pues hubo esta inestabilidad económica en la época de Alan García en la que no se sabía qué iba a costar, cuánto al día siguiente. Mezclamos todo y le ponemos a una pizza. Y con música andina en vivo y un vino caliente, la pizza se disfruta mejor. Ah, la mejor pizza, ¿dónde la encuentras? Aquí en Cusco, de Chasmagui. Viva Cusco y estas pizzas aquí. Y si los bares son lo tuyo, aquí podrás disfrutar de cerveza artesanal y diferentes piqueos macerados en diferentes sabores de chela. En el ombligo del mundo hay opciones sin fin para probar y sentirnos extasiados a los pies de los mejores paisajes. Apunte su agenda y disfrute de su próximo viaje.